Hoy tomo la guitarra y toco por ti No se tocar siquiera, esta es la vez primera Mas toco por ti Mi corazón hoy canta, mi voz esta alegre Amor, 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 tan solo se decirte Mas tu comprenderás Los prados tienen flores Que huelen a ti Podría hoy morirme después de haberte visto No pido más No pido más Primera cosa bella que encuentro en mi vida Ha sido tu sonrisa, ha sido tú Al fin tengo una estrella, mi noche se ilumina Estoy enamorado, yo de tu luz Mi corazón hoy canta, mi voz esta alegre Amor, 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 tan solo se decirte Mas tu comprenderás Mas tu comprenderás A ver, a pesar de tus cosas Y a pesar de las mías Por sobre todas las cosas Tú serás Hoy y siempre Mi primera cosa bella Primera cosa bella Que encuentro en mi vida Ha sido tu sonrisa Ha sido tú Al fin tengo una estrella Mi noche se ilumina Mi noche se ilumina Estoy enamorado, yo de tu luz Mi corazón hoy canta Mi voz esta alegre Amor, amor, amor Tan solo se decirte Mas tu comprenderás Mas tu comprenderás